Mario es una leyenda de los videojuegos, pero ¿cómo ha evolucionado este juego de plataformas pixelado? Repasemos sus apariciones en televisión, cine y en videojuegos para averiguarlo. El juego de arcade Donkey Kong planeó inicialmente usar a Popeye como protagonista, pero cuando el acuerdo de licencia fracasó, Nintendo modificó el sprite para convertirlo en un carpintero bajito con una gran nariz vestido de azul, a juego con su encantador bigote y con un sombrero y un overall de color rojo. El arte de la caja japonesa lo representa como un espeluznante anciano pálido, mientras en la versión estadounidense es más alto de piel rosada y con guantes blancos. Además, en las instrucciones del juego se referían a este héroe como Jumpman. En los anuncios de cereales aparece una versión púrpura de este diseño, donde muestra su calva. En los anuncios del videojuego también aparece el primer Mario de carne y hueso, vestido de maestro de ceremonias y actuando con una maldad atroz. En su juego, arcade en solitario es más alto, su combinación de colores está invertida y tiene zapatos y pelo marrones. También aparece Luigi y los hermanos son ahora fontaneros. El póster muestra a Mario en un estilo chibi y por fin recibe su nombre oficial. Ese mismo año, un anuncio de Game & Watch muestra a un Mario alto y calvo. El Mario de Saturday Supercade tiene mucho pelo bajo un sombrero rojo, pero este Mario tiene muchas ganas de recuperar a Donkey Kong para su circo. En el juego original de Super Mario, los colores de Mario se intercambian de nuevo y tiene un tono amarillo apagado. También se presentan a los hongos, que lo hacen crecer a un tamaño natural y cuando está alto podemos ver el emblema de su sombrero. Este juego también entrena otros potenciadores de Mario. El diseño de la caja refuerza su pelo castaño, sus ojos azules y la M de su emblema. En su película de anime, Mario es más delgado, tiene las pupilas pequeñas y el emblema de su sombrero es amarillo. Él, Luigi y un perro azul detienen la boda no deseada de Peach. El perro se transforma en un apuesto príncipe y le roba a la chica a Mario. Además, si alguna vez has querido ver a Mario vestido de pistolero o de bailarina, esta película es perfecta para ti. En su secuela, Emma Jean, digo Mario, cambia el color de su torso, se elimina el tinte amarillo y el emblema del sombrero, tiene un contorno y siempre está en una pose de correr por defecto. La serie de anime Amada presenta un melocotón espacial gigante que da luz a un bebé bigotudo Mario. Cuando crece, su vestimenta coincide con el arte de la caja de esta época, aunque se complementa con una bandana y una capa. Además, que está que arde. La serie Super Show presenta un Mario de carne y hueso con el pelo alborotado, un overall rojo, una camisa de vestir clara y un cinturón de herramientas. También le encanta rapear. Su equivalente animado no lleva el pelo alborotado y tiene prendas más típicas. En la secuela, este diseño es cada vez más rechoncho y rechoncho. Además, en 1989 se puede ver una emisión de Mario sobre hielo. El videojuego Super Mario Brothers 3 abandona el azul por un esquema de color negro y tiene la piel menos anaranjada. En Super Mario Challenge vemos a un Mario esbelto de carne y hueso con un overall blanco, camiseta roja y gorra de béisbol. De vez en cuando también se viste de azul. Este Mario enfrenta niños en batallas de videojuegos. Su siguiente juego, Super Mario World, tiene un sprite más detallado que recupera el emblema y tiene guantes blancos. En la película Love Action lleva ropa normal, pero también se viste con trajes elegantes de escena, un traje amarillo y por último un overall rojo y azul desgastado con un cinturón y una boina plana. Además, lleva un cinturón arcoiris y botas especiales para saltos extremos. En esta película, él, Luigi y Daisy se enfrentan al humanoide King Cooper, que planea desevolucionar a la humanidad. En Super Mario 64 ahora es un modelo tridimensional cuadrado, de piel pálida, nariz como un globo y ojos muy juntos. Además, de vez en cuando se quita el sombrero y muestra toda su cabellera y se le da su icónica voz. En Super Mario Sunshine afina sus rasgos, es menos pálido y sus ojos están más separados. Además, cuando sale al sol, lleva una camiseta. Las siguientes generaciones de juegos pulieron aún más este diseño y añadieron detalles a nuestro adorable fontanero. En su película animada en 3D está más ancho, lleva una camisa de vestir, su overall tiene un bolsillo en medio y tiene las mejillas más gorditas que nunca. La película también muestra algunos de sus trajes especiales. Forma equipo con Peach para rescatar a su hermano y, como en la mayoría de los juegos, se enfrenta a Bowser. Y con cientos de juegos derivados, parodias interminables e incluso anuncios para Mercedes-Benz, aún queda mucho por ver de Mario en la cultura pop. Denle like si les gustó nuestra primera animación de videojuegos y comenten si quieren ver más animaciones que abarquen este mundo. Un saludo a los patrocinadores y vayan y vean las demás evoluciones, suscríbanse y activen la campanita para estar al día.